En 2013, el mundo estuvo bajo las expectativas del ciberespionaje marcado por la red de vigilancia electrónica de Estados Unidos en contraposición de las revelaciones del exagente de la CIA, Edward Snowden, hecho que generó el despertar de las sociedades mundiales. En una entrevista publicada por el diario The Washington Post, el analista de inteligencia estadounidense explicó que su objetivo era que la población pudiera participar nuevamente en la toma de decisiones sobre el sistema de su gobierno. Snowden señaló que considera una misión cumplida en su accionar de filtrar documentos secretos de la Agencia Nacional de Seguridad. El 2014 finalizará el asilo temporal que le concedió Rusia. Hasta el momento, ningún país, la Unión Europea ni Brasil, han considerado concederle todavía asilo a Snowden.